Netupal es una pupusería ubicada en el municipio de Nahuizalco en Sonzonate. Su principal apuesta son las pupusas de yuca. El lugar está abierto de lunes a domingo a partir de las 5 de la tarde. El negocio tiene ya más de 6 años de estar funcionando y todos los ingredientes que se utilizan para elaborar las pupusas de yuca son 100% de Nahuizalco. Son aproximadamente una hora y media en proceso para elaborar la masa de yuca y actualmente tiene una gran demanda. Su precio es de 70 centavos. Las pupusas de yuca son un platillo típico de Nahuizalco desde hace muchos años. Este es un informe para laprensagráfica.com.